¿Es verdad que Michael Jackson compró la música de Eminem como venganza? Respuesta corta, no. Quédate para ver la respuesta larga. En mi video de Without Me, uno de los comentarios más comunes es que Michael sifunó a Eminem porque compró todo su catálogo, pero no ocurrió así. Una pequeña cronología. Michael compró ATV Music en 1985. Esto lo hizo principalmente por los derechos de los Beatles que eran los más lucrativos, pero con esta compra adquirió los derechos de 4000 canciones. ATV Music se fusionó con Sony en 1995. Entonces Michael en este punto era dueño solo del 50% de los derechos de esas canciones. En 2004 Eminem saca Just Luzet, donde se burla de mucha gente, incluido Michael, quien amenaza con demandar y pide que el denigrante video deje de estar en la TV, cosa que no pasa. En 2007, ATV Sony compra Famous Music como parte de su crecimiento empresarial. Con este trato, compran los derechos de más de 125.000 canciones, entre ellas, había Aikan, Shakira, Bjork y el propio Eminem. Aquí el plot twist, Famous Music solo eran dueños de dos canciones de Eminem, Without Me y The Real Slim C. Así que Michael no era dueño de todo el catálogo de Eminem, ni siquiera compró la canción que le dio disgusto. La noticia se esparció así porque como dije en el video, hablar de Eminem da plata. Voy a dejar las fuentes de todo esto en los comentarios y aquí, pa' que no me digan a Lucy. Eminem dirá cosas horribles, pero aún a día de hoy mantiene su estatus de infunable. En efecto, ni Michael Jackson pudo sacar de la televisión su video.